La directiva mediante voto mayoritario de los diputados. Tras esta importante información, momento de escuchar que pasa en alguna parte del mundo con lo que nos tienen los colegas de CNN en español. Desde Sevilla, España, te saluda Carlo Mauricio Pérez. A continuación te cuento las cinco cosas que debes saber a esta hora. Joe Biden regresó a la Casa Blanca tras una semana de gira por Europa. El presidente de Estados Unidos participó en varias cumbres y reuniones con otros líderes políticos del G7 y la OTAN. Este miércoles se reunió durante cuatro horas con su homólogo ruso Vladimir Putin, con quien habló sobre ciberseguridad, el ingreso de Ucrania a la OTAN y la detención del principal opositor ruso, Alexei Navalny. Una de cada 100 muertes en todo el mundo es por suicidio, según un informe de la Organización Mundial de la Salud. El documento, que se basa en datos globales de 2019, es decir, de antes de la pandemia, indica que el suicidio golpea más a los jóvenes. Después de los traumatismos causados por accidentes vehiculares, la tuberculosis y la violencia, el suicidio es la cuarta causa principal de muerte entre las personas de 15 a 29 años. Los hombres tienen el doble de probabilidades de morir por suicidio. La tasa actual de suicidios en todo el mundo es de 12,6 por cada 100 mil hombres, en comparación con 5,4 por cada 100 mil mujeres. En general, las tasas de suicidio en los hombres son más altas en los países de ingresos altos, mientras que las tasas de suicidio son más altas entre las mujeres en los países de ingresos bajos y medios. Desde Sevilla, España, se despide Carlos Mauricio Pérez. Te recomiendo que sigas conectado y bien informado a través de CNNE.com. Nacional FM Noticias presentó, desde Atlanta, CNN Internacional. Es todo hoy, Noticias a esta hora. Gracias por acompañarnos. Recuerden, no podemos ni debemos bajar la guardia. La lucha contra la COVID-19 continúa. Además, pantalla facial y la mascarilla de uso obligatorio al ascender algún tipo de transporte público. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Los hechos informativos más relevantes de los últimos 60 minutos en el Boletín Informativo Nacional. Para consultas ciudadanas, contáctenos al WhatsApp 6949-1861 o síguenos en nuestras cuentas, arroba Nacional FM Panamá. Somos más noticias. Nacional FM. Somos más orientación ciudadana. Nacional 101.7, Crisol 106.9 FM, Radio Nacional 840 AM, junto a CERTV y Meduca, presentan Conéctate con la Estrella. Estamos comprometidos con la formación pedagógica de la niñez panameña. Conéctate con la Estrella, es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo. Edúcate, edúcate, edúcate. Suena el timbre de primer grado. Conéctate con la Estrella. Somos más educación. Muy buenos días. ¡Oh, qué rico! Muy buenos días, mis queridos estudiantes de todo mi bello Panamá. La maestra Ana Torres y mi persona Elsa Mujica, nuevamente aquí con ustedes. ¿Por qué? Para brindarles todos esos conocimientos que yo sé que ustedes están con ganas de escucharnos. A la maestra Elsa, a la maestra Ana, todos los días enfocándole a ustedes lo que la vida, el día de mañana, les va a decir. Sí, señor, aprendimos a través de la pandemia, ¿verdad, maestra Ana? Así es. Porque a través de la radio sí se educa. Maestra. Bienvenidos a todos nuestros estudiantes que nos escuchan a nivel nacional. docentes, padres de familia, estamos aquí nuevamente iniciando este segundo trimestre. Un trimestre. Deseándoles a todos éxitos. Espectacular. Claro que sí. Éxitos, compromiso, educación, para salir adelante, porque no nos podemos quedar atrás para nada. Claro que no. Hay que salir adelante. Y por favor, cuidándonos, cuidándonos. Eso sí. Totalmente. Así mismo es, maestra Elsa. Mucho cuidado con eso. Iniciamos entonces con nuestra oración para el día de hoy. Padre Dios, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias por permitirnos compartir nuevamente con nuestros estudiantes, docentes, padres de familia. Te pedimos por la unión familiar, la paz en el mundo y la paz en nuestro país. Todo esto te lo pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Iniciamos entonces con... No, 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 no. Espérese, maestra, espérese. Es que hay cosas tan importantes. Mira, hoy no vamos a iniciar todavía. Vamos sí a iniciar, pero con este saludo exclusivo. Ah, excelente. Es muy exclusivo. Mire, los chicos están totalmente conectados desde ya. Hace rato nos están esperando. Pero antes de dar la clase, vamos a saludar a Adniel Ortega y Alfredo Banque. Desde Tucumán, chicos que están en sintonía siempre con nosotros. Saludos para ellos. Saludos para esos chicos. Están ahí pegados a la radio. Y yo les voy a poner su nota, mis amores. Les encanta la clase de Ciencias Naturales. Sí, saben las letras, vocales, los números, los colores en inglés y en español. Miren, están fuera de serie estos chicos. Excelente. De verdad que la radio ha llegado donde otros. Y acá en WhatsApp también los chicos también ya están conectados. Están activados. Y acá en el Instagram ni se diga, profesora. Qué bueno. A ver, primer grado. Iniciamos con primer grado. Limpiando mi entorno, cuido mi salud. Soy su maestra, Ana Torres. Objetivo de clase, practicar medidas de higiene para prevenir enfermedades. ¿Qué son animales perjudiciales? Los animales perjudiciales son los que ocasionan molestias e inconvenientes, donde su presencia está asociada a la falta de higiene, causando daños a las personas y produciendo, en algunos casos, enfermedades. Medidas higiénicas para prevenir enfermedades causadas por animales perjudiciales. Limpiar diariamente dentro y fuera del hogar. Muy importante eso, mantener nuestras áreas limpias. Limpiar. ¿Verdad? Colocar la basura en los recipientes correctos. Ya eso lo hemos hablado muchísimas veces. Lo hemos conversado en varias ocasiones. Hay que practicar esos hábitos en casa. Evitar agua acumulada en llantas u otros objetos. Muy bien. Tapar los alimentos y ubicarlos en lugares seguros. Tratar de no tener utensilios sucios en casa. Siempre mantener todo bien haciadito, lavado. Eso nos va a ayudar a evitar que los roedores se acerquen y nos puedan provocar, después de que ellos tocan todos esos utensilios de casa, nos puedan dar algunas enfermedades. Exactamente. Porque ellos dejan su depósito en sus patitas, ¿verdad? Sí. De lo que son sus heces y eso lo que nos va a provocar es que los alimentos se contaminen y después posteriormente nos vienen las enfermedades. Así es. Te invito a que hagas un cartel, le puedes poner de título, limpiando mi entorno, cuido mi salud. En tu cartel debes incluir las medidas de higiene para prevenir enfermedades causadas por animales perjudiciales. Muy interesante eso, ¿verdad? Claro que sí. Ellos van a dibujar. Ahí están unos artistas. Estos chicos son unos artistas. Puedes utilizar hojas blancas. Tienen una imaginación. Exacto. Puedes utilizar hojas blancas, cartulinas, puedes dibujar las medidas de higiene o pegar imágenes también. Usa tu creatividad. ¿Sabe lo que hizo una niña el trimestre pasado? Dice que ella no encontró hojas, ¿verdad? Ah, pero ella fue a la pared de la parte de atrás de la casa y ella hizo su trabajo. Qué linda. Y le tomó la foto y nos mandó al WhatsApp. Espectacular. Muy lindo. Puedes usar revistas, periódicos, lo que tú encuentres. Usa tu imaginación. Cuando lo termines, envíaselos a tu docente, explícaselo y también nos envías aquí al WhatsApp, al 6004-8182. Aplica lo aprendido. Observa el animal y coloca el perjuicio o beneficio que brindan. Aprendiste que los animales perjudiciales para la salud también tienen una función en el ambiente. Completa la siguiente tabla, indicando por qué estos animales son perjudiciales para tu salud, pero útiles para el ambiente. Puedes dibujar tus respuestas. Encontrarás ahí el animal, al lado el perjuicio y al siguiente lado, a la siguiente columna, el beneficio. Esto lo encuentras en la página 55. Ahí tienes un murciélago y una mosca. Muy bien. Auto-evaluación. Encierra en un círculo la carita que indica cómo te sientes según lo que aprendiste sobre los animales perjudiciales. Ahí, si tú consideras que aprendiste mucho, te encierras en la carita que dice que estás feliz. Si no aprendiste mucho, en la carita que le sigue al lado, que está un poquito así como que todavía... Pero esa carita no la van a utilizar porque a ellos les fascina todo esto y ellos saben que están trabajando. Así es. De la siguiente clase, chicos, la próxima clase tendremos el ambiente donde vivimos. Así que no se muevan de allí de sus puestos que ya regresamos con... Segundo grado. Segundo grado. Muy bien. Conectate con la estrella es el proyecto de todos. Y si cantamos a coro todo el mundo. Educate, educate, educate. Conectate, conectate, conectate. Somos el futuro de la patria. Suena el timbre de segundo grado. Conectate con la estrella. Somos más educación. Mis queridos estudiantes de segundo grado, muy buenos días nuevamente. Porque yo sé que están allí a la espera desde muy temprano para su maestra Elsa, quien les habla con un fuerte, pero fuerte abrazo, ¿verdad que sí? Hoy iniciamos el segundo trimestre de este año escolar 2021, virtual y a distancia. Pero eso sí, con ganas de que todos los conocimientos que aquí les brindamos lleguen hasta donde usted está, a su casita, ¿verdad? Y que ojalá y compartan con todos los vecinos que están allí y que se junten, pero guardando su distancia y puedan recibir los conocimientos que les vamos a brindar. Y felicitamos a todos aquellos docentes que ya se han integrado a las escuelas así. Claro que sí. La modalidad un poco así virtual. Felicidades para ellos y a todos esos chicos también. A cuidarse mucho, a guardar todas las medidas de seguridad. Y así lo podemos lograr. Yo creo que sí lo podemos lograr. Sí lo vamos a lograr, maestra. Sí lo vamos a lograr. Solamente hay que tener un poquito de paciencia, de tolerancia, ser perseverante en los cuidados, ¿verdad que sí? Cooperar en todo. Cooperar en todo. Claro. La mascarilla, la máscara facial, el alcohol, el gel. El lavado de manos. El lavado de manos principalmente. Que es lo más importante. 3, 4, 5, 10, 15 veces al día, pero hagámoslo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, muy bien. En la última clase del primer trimestre, la maestra Elsa les habló sobre la reproducción de las plantas y sobre las plantas. Hoy vamos a retomar el tema porque yo sé que ya algunos estudiantes, algunos chicos y chicas mías, ya conocen este tema y han elaborado algunos de los proyectitos, de las observaciones, ¿verdad? Como yo les anticipé y yo sé que ahora nos van a estar llegando en el WhatsApp. Bien. Hoy hablaremos sobre la reproducción de las plantas. El objetivo es reconoce las diferentes formas de reproducción de las plantas que hay en nuestro ambiente. La mayoría de las plantas que existen en la naturaleza, como los árboles, los arbustos y las hierbas, se reproducen por semillas. En la experiencia práctica de la actividad 1, de semillas a plantas, que fue la que propusimos, los materiales que ustedes iban a necesitar era un lápiz de escribir para aquel que no anótelo, lápices de colores, las dos semillas, puede ser de maíz o frijol, dos vasitos plásticos transparentes o envases plásticos pequeños y el algodón. Y, lógicamente, el poquito de agua. Ana y Luis fueron al huerto escolar, a aquellas escuelas donde hay huertos escolares, prácticamente aquellas del interior de la República, casi todas tienen un huerto escolar. Claro que sí. Bellísimo. Muy bonito. Bellísimo y cultivan enorme cantidad, ¿verdad? Los niños aprenden a hacer para cuidar las plantas y la naturaleza. Y los animales también. Y ellos observaron varias plantas pequeñas de maíz, habichuelas y pepino. Esto despertó mucho la curiosidad, por lo que han decidido, ellos decidieron investigar. ¿Qué sucede cuando una semilla germina? Uy, qué importante es conocer, la verdad. ¿Qué sucede? Eso lo vemos en la página 50. Ahora, realiza las siguientes actividades para ayudar a Ana y a Luis a saber qué sucede cuando la semilla germina. Es decir, brotan y nace una nueva planta. Vas a dibujar en tu cuaderno lo que piensas que va a suceder cuando una semilla germina. Ana y Luis te sugieren hacer este experimento, que fue el experimento o la observación que yo les sugerí la semana antepasada, antes del receso. Que buscaras dos transparentes de plástico o envase reutilizable, el algodón y mojado con agua y colocarlo en cada envase. Colocando las dos semillas de maíz o frijol en cada envase y escribe la fecha en cada vaso, en el momento en que lo coloca. Y coloca los vasos con la semilla en un lugar seguro y donde le llegue la luz para tener una temperatura adecuada. Yo les había manifestado en ese entonces que colocáramos una semilla en un lugar donde le diera la luz y la otra donde no le diera suficiente luz para observar qué pasaba con las dos semillas, ¿verdad? Esto lo vemos en la página 50. Si no tiene los envases de plástico, busca un espacio seguro y siembra la semilla en la tierra. También yo se los manifesté. Ahora, chicas y chicos, van a hacer en su cuaderno un cuadro al que te muestro y registra lo que observas cada día. Recuerda que demore este experimento. Puedes dibujar y describir. Recuerda, tú eres todo un científico. Los niños son muy creativos, muy imaginativos. Ellos se imaginan y son más creativos hasta que los propios docentes. Y aún más cuando ellos expresan con sus propias ideas. Vean su propia palabra, qué me gustó, qué no me gustó. Mira lo que vi. Y si entre compañeros dialogan, ellos sacan hasta ideas que nos quedan a nosotros. Y qué chuleta, estos chicos son formidables. Así que en el enunciado pone el día, la hora, el vaso número uno y el vaso número dos. O si es en tierra, el pote número uno y el pote número dos son en cuenta en la página 51. Después de los 10 días, retira las plantas del envase. ¿Qué observas en la parte de abajo de la planta? Dibuja en tu cuaderno lo que observas. Ahora lee las preguntas y responde en tu cuaderno lo que aprendiste. ¿Con apoyo de quién? ¿De tus padres o de tus docentes? Entonces, ¿cuáles condiciones ambientales ayudaron a que germinen las plantas? Ya lo dijimos. Las plantas necesitan de el sol, el agua, el aire y las vitaminas que están, ¿dónde? En la tierra. ¿Qué función cumplen las semillas en algunas plantas? ¿Qué sucede cuando una semilla germina? Ahora, ya descubrimos que para que se dé el proceso de reproducción, se requiere de un tiempo determinado. Este puede variar según el tipo de qué? De planta. Todas no germinan. Igual. Igual. Ajá. Página 51. La actividad 2. ¿Qué parte de la planta se reproduce? Ahora, Ana y Luis han decidido hacer un huerto casero. Miren, ¿a dónde se van los chicos? Entonces, yo puedo decir, ya aquí no Ana y Luis, sino que Elena y José, o Elena y Marta, cualquier otro nombre de los niños que están en casa. Para averiguar las otras formas de reproducción de las plantas. Observa la parte de una planta que utilizamos para la reproducción. Una yema que le salió a la papaya, a la papa o a la papaya. Una parte cortada del tallo de una planta de yuca. Y un brote de la planta de poroto. Página 51. Varias semanas después, así luce el huerto de Ana y de Luis, o de Marta y de Rosa. Todas las plantas que nacieron eran idénticas a sus progenitores. Idénticas a los brotes. ¿Qué tipo de reproducción utilizaron Ana y Luis con la papa, la yuca y los porotos? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué diferencia encuentran chicos en la forma en que se reprodujeron la papa, la yuca y los porotos? En la página 52, con la ayuda de tus padres, van a leer, porque yo sé que todavía los niños de segundo grado necesitan ese apoyo. Sí, también el apoyo, sí. Chicos de segundo grado, ustedes hacen un excelente trabajo. Ponte cómodo, revisa tus avances, todo lo que has realizado. Es momento de trabajar con el apoyo de un familiar, siempre al familiar allí. Puedes leer nuevamente y nuevamente la información de la lección y el registro de tus observaciones. ¿Por qué las plantas se reproducen? ¿Cuáles organismos ayudan a la reproducción de las plantas que tienen flores? Revisa tus aprendizajes y vas en la página 52 a poder completar todas estas respuestas. Y aplicando lo aprendido, te invito, los invito a todos los niños de segundo grado, a los padres de familia y a los docentes, a investigar más acerca de la reproducción asexual de las plantas. Toma unos trozos de jengibre, muy importante, déjala en agua por dos horas, luego sécalo y colócalo en una bolsa negra o en una caja y ciérrala bien. Espera unos cinco días, maestra, y abre la bolsa o la caja y observa, y me dirás, ¿qué observas en el jengibre? Eso espero que lo hagan y me lo muestren, ¿verdad que sí? Y vas a dibujar en tu cuaderno lo que has observado, página 53. Amiguitos, hasta la próxima clase. Tendremos, vendremos entonces con el tema, ¿cómo cuidar y mejorar el ambiente? Se parece casi al tema de la maestra Ana, ¿verdad que sí? Y recuerden, quédense en casa, lávense las manos, sigan las redes sociales, ingresen al Classroom, al YCMOSAD, y comparte las tareas al WhatsApp, al 6004-8182 con tu nombre y el lugar donde estás mandando tus envíos. Y un agradecimiento a la profesora Yamila de Abrego y a todos los que hacen posible que la educación llegue hasta sus hogares. Muy buenos días. Conéctate con la estrella es el proyecto de todos Y si cantamos a coro todo el mundo Edúcate, edúcate, edúcate Conéctate, conéctate, conéctate Somos el futuro de la patria Suena el timbre de tercer grado Conéctate con la estrella Somos más educación Bienvenidos mis queridos estudiantes de tercer grado Antes vamos a enviar un saludito Dice saludos a los niños en Río Indio Centro de Capira Para Yodalis, Junior, Dairelis y Marlenis Que están escuchando la radio También para Bexy Mora de tercer grado En la escuela El Platanal en el distrito de La Pintada A la maestra Maritza A sus estudiantes Allá en Trapiche de Chepo A todos los que nos escuchan En el área de Herrera En el área de Los Santos Que también nos escucha En Beragua Que también recibimos Y Colón Muy importante En Colón En Darien Sí, todos están pendientes Allá en la comarca Gunayala En la comarca Novergle Exacto Bocas del Toro Exacto Todos están en sintonía En Canquitú En Canquitú están los estudiantes También dice Escuchando la radio En Maríabel Exacto Todos están por allá Pendientes de sus clases de ciencias naturales Iniciamos entonces nuestro tercer grado Animales vertebrados e invertebrados ¿Cómo se clasifican los animales? Parte 1 Muy bien Nuestro objetivo para el día de hoy Tenemos identifica animales vertebrados De invertebrados A partir de sus características ¿Sabes qué quiere decir clasificar? Clasificar quiere decir agrupar Tomando en cuenta algunas características específicas A que llamamos criterios Las clasificaciones sirven para ordenar Veamos algunos ejemplos de clasificación de objetos de la casa Por ejemplo, utensilios de cocina Dentro de ellos están los cubiertos Que se clasifican en cuchillos, cucharas y tenedores El criterio para organizarlos es por su función Cuando vemos la imagen que está allí Nos podemos dar cuenta que hay diferentes objetos Y los podemos clasificar de acuerdo, vamos a decir, animales Por color, por el uso Lógicamente el niño, como nos está escuchando Tiene que imaginarse porque él no está viendo la imagen Pero ellos tienen esta creatividad tal Que ellos están imaginando Ah, es la imagen de los animales Del árbol De la llanura ¿Verdad que sí? Pero si tienes tu cuadernillo en la página 57 Ahí lo encuentras Pero si no lo tuviese, maestra Ellos tienen que imaginar ¿Verdad? Esa historia Cómo organizar Exacto Clasifica objetos mostrando la imagen Y define un criterio de agrupación Igual ahí también está la imagen En la página 58 Hay tres criterios Y lo vas a ordenar de esa manera ¿Y qué otras clasificaciones de objetos puedes encontrar en tu casa? ¿Cuáles son los criterios que usaste? ¿Los anotas allí? ¿Se los envías a tu docente? ¿O nos los envías acá al WhatsApp? Perfecto Haz una lista De la diferencia que hay Entre el cuerpo de una iguana Y el cuerpo de una mariposa Totalmente diferente Diferentísimo Hay muchas cosas allí Que ellos pueden anotar Hacer su listita Y se darán cuenta Que los dos son totalmente Y los niños saben Diferentes ¿Verdad? Qué cantidad de mariposas hay Cómo es la iguana ¿Verdad? Porque hasta la corretean por ahí Algunas veces Exacto Y la venden desde muy pequeñita Exacto Ahí no van a fallar Ahí hay varias características Que diferencian una de otra Exactamente En la página 58 Lo encuentras Ciclo de vida de los animales Los animales Al igual que el resto De los seres vivos Atraviesan un ciclo de vida Mediante etapas Recuerda ¿Cuáles son esas etapas? Yo sé que ustedes lo saben Claro que sí Nacen Crecen Crecen Se reproducen Y al final mueren ¿Verdad? Pero esa es la vida Así es Es el ciclo de la vida Ese es un ciclo de la vida Los animales Son seres vivos Que habitan el planeta Tierra Desde hace muchísimo tiempo Al igual que otros seres vivos Se alimentan Crecen Respiran Reproducen Y mueren Se caracterizan Porque tienen sentidos Y reaccionan A lo que sucede En el ambiente Muy bien Clasificación de animales Utilizando criterios Y características Por ejemplo Los animales Se pueden clasificar Usando distintos criterios En este caso En la página 59 Lo vas a clasificar De acuerdo a su locomoción Alimentación Forma de respiración Y presencia O no De la columna vertebral Exacto Ahí vamos a ver eso Es importante Que ellos Se tomen como referencia ¿Qué animales Tienen columna vertebral? Exacto Y ¿Qué animales No tienen columna vertebral? Exactamente Y vayan haciendo su idea Y ya lo saben maestra Porque ya lo dimos Ya lo dimos Ya lo dimos También exacto Responde las siguientes preguntas ¿Qué animales Con columna vertebral Conoces? Allí puedes hacer turista Ahí tiene una lista Inmensa Inmensa Y ¿Qué animales Sin columna vertebral También conoces? Puedes anotarlos allí Se lo envías a tu maestro En la página 59 Lo encuentras O nos los envías al WhatsApp Porque a nosotros Nos encanta ver Todas esas talleras Y talleres de ellos Recuerda quedarte en casa El lavado de manos Muy importante Síguenos en nuestras cuentas Y redes sociales Facebook, Twitter Instagram Y YouTube También si deseas Entrar al Classroom Puedes entrar con el Password Y C M O S A D Si deseas enviar Tus evidencias Al WhatsApp Al 600 4 8 1 8 2 Recuerda colocar tu nombre Grado Escuela Y distrito Queremos saber De dónde nos escribes Agradecemos a la profesora Yamilet Por apoyar Con este contenido De tercer grado Y a todas las empresas Que hacen posible Que la educación Llegue hasta sus hogares Y en especial A todos los que nos escuchan Por radio Mi favorita Y la voz sin frontera En Darien A todos ellos Que sabemos Que están mucha gente Pendiente allí Saludos para todos ellos Claro que sí Estaban esperando Con gusto Este segundo trimestre Así es Maestra Elsa Y mire que tenemos El WhatsApp Mire Andando Repleto Aquí hay mucha gente Que quiere que le envíe Saludos para Eduard Y Mailis Que están en sintonía De la escuela bilingüe La La madera Provincia de Cocle Guau Que bien Que bueno Saludos para todos ellos Y bueno No se muevan de supuesto Que ya venimos con Cuarto grado Es el momento De aprender geografía Aprende Inglés y matemática Hola, hola Buenos días mis amigos De Conéctate con la Estrella Estoy muy contenta Que nos volvemos a contactar Espero que hayan podido Descansar estos días Y hoy vamos a hacer Un trabajito muy especial Vamos a tomar una luz ¿Sí? Y lo que tenemos que saber Nosotros es que las palabras O las melodías Tienen movimiento Por ejemplo Si yo voy a cantar La, 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 la La lucecita va a ir Desde abajo Hacia arriba Es por eso Que los invito A hacer esta actividad Conmigo Escuchando una melodía Que tal vez no conozcan Los que no tienen Una lucecita Pueden poner su dedito A la imaginación Y hacer el movimiento De la melodía ¿Sí? Vamos conmigo A ver qué podemos hacer Con esta melodía De un cantautor panameño Vamos conmigo ¿Sí? ¿Listo? Vamos a dibujar Con la melodía ¿Sí? Ahí va Dibujo Dibujo Y puedo marcar el ritmo Por ejemplo Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam O la melodía Y voy a tratar de dibujar Así que mis bellísimos amigos De Conéctate con las Tellas Los invito Elijan la canción que más les guste E intenten dibujar El movimiento de la melodía O del ritmo Ya saben Mándenlos al craft room De nuestras hermosísimas profesoras Que están en este momento conmigo Los quiero Cuídense Esta fue la actividad De musicoterapia El Conéctate con la Estrella Somos el futuro de la patria Suena el timbre de cuarto grado Conéctate con la estrella Somos más educación Un saludo para un estudiante Que nos ha mandado Una foto Donde él está Haciendo su tarea Dice El estudiante Se llama Dima Sedeño De cuarto grado De la escuela Piedra Amarilla Costa Bajo De Colón Chagres La encantada El nancito Preparando la piñata De fruta Favorita Y confeccionando La tarjeta Del día del padre Excelente Bueno Felicidades a su papá El domingo Es el tercer domingo De junio Y se celebra El día del padre Saludos para Dimas Entonces Y para su padre Y gracias por esa imagen Que nos envió Gracias Bello Dimas A la doctora Sandra Nuestros saludos ¿Verdad? En el receso No nos vimos Eh Si es cierto La música Y el ritmo Nos permiten A los seres humanos Poder Sincronizarnos Poder Tener Mantener Un equilibrio Entre la mente Y el cuerpo Entonces ¿Qué observación Le podemos Mandar O qué Esto A los niños ¿Verdad? Que aparte De estudiar Aparte De escribir Aparte De hacer De sus observaciones Escuchen música La música Relaja La música Quita el estrés La música Nos motiva Al sueño Y activa Nuestras neuronas Y activa Nuestras hormonas Neuronas Exactamente Nuestras neuronas Neuronas Así que Exactamente Maestra A la doctora A la doctora Sandra Mil gracias Y siempre estar aquí Con nosotros En este Bello momento De ciencias naturales Mil gracias Saludos Saludos Y ahora Cuarto grado Hoy Hoy Mi chico De cuarto grado Buenos días Nuevamente ¿Sabes Ustedes Niños De cuarto grado Cómo se Reproduce Una planta? Yo sé Que todos Allá En casa Me están Diciendo Sí maestra Sí maestra Claro Que sí Su maestra Elsa Desde el año Pasado ¿Verdad? Los que me han Seguido Saben cómo Se reproduce Una planta El objetivo De hoy Es Los diferentes Tipos De reproducción Que tienen Las plantas Todo lo que Ya yo he Aprendido Definamos En conjunto Qué es Sobrevivir Con éxito Respecto A las plantas Y selecciona La respuesta Que vas A considerar De lo que Vas a escuchar Cuál es La más apropiada Te voy a leer Tres respuestas Rapidito Uno Crecer más Alta que otras Plantas De la misma Especie Dos Crecer y Desarrollarse Sanas y Fuertes Y tres Tener una Apariencia Física Delgada Si seleccionaste A ver ¿Cuáles seleccionaron Ustedes? Ah Seleccionaron La B Perfecto Felicidades Mis queridos Niños Para reafirmar Esta idea Ahora te proponemos Que observes Y siembres Dos plantas Una estaca De yuca Y una semilla De poroto De la misma fecha Y registra Los cambios Que observas En tu desarrollo Si acertaste En la B Desde Chiriquí O desde Veragua O desde allá De Zixa O la verdad Te ganaste Un premio El primero Que llegue Aquí a la cabina Se lo gana Chicos Hay que reírse Ya vienen Exactamente Vienen en camino Hay que vivir Motivados La vida No puede ser Tristeza Nada más Hay que sonreírle A la vida Eso nos da Qué aliento Para seguir Esto está En la página 54 Ah pero ahora La maestra Se pone seria Que son las plantas Las plantas Son los seres vivos Maestra No se ría de mí Son seres vivos Miembros Del reino Vegetal O plantae Se trata De organismos Autótrofos Desprovistos De capacidad De movimiento Y compuestos Principalmente De celulosa Los árboles La maleza El césped Las algas Y los arbustos Son todos Miembros De este reino De la vida Sabían entonces Que Las plantas Transpiran Así como Transpiramos Los humanos Si Así como Nosotros Esa transpiración Ayuda a mantener Un ambiente Fresco Y húmedo Hay lugares Que tienen Las plantas Con hojas Anchas Y finas Ya que pueden Transpirar Mucha más agua Como por ejemplo Las plantas De plátano Y bijao Esas plantas De plátano Que están Grandes Verdad Que a veces Las cortamos Y las cogemos Hasta para jugar Verdad que si Allá en el interior Nos zurramos En ellas Ay que rico Recordar Es vivir Y la del bijao Que nos manda Mamá o papá A buscar hojas De bijao Porque vamos A hacer que cosa A envolver Los tamales Que rico De pollo De gallina De puercos De lo que sea Pero que sabroso Entonces Esas Ellas transpiran Mucho más Mucha agua Mucha agua Porque son Muy grandes El tamaño De ellas Es la esencia Y el tallo De ellas También es diferente Es diferente Muy diferente El tallo Es lleno de agua Exacto En esta actividad Número uno Entonces ¿Cómo crees Que se reproduce En las plantas? Usted Lo va A colocar allí Lo escribe Muy breve No tiene que utilizar Muchas palabras Ahora te invito A que resuelvan La siguiente situación José y su familia Se dedican Al cultivo De papas Y tomates Podría ser Cualquier otro nombre Durante la cosecha Seleccionan Las mejores papas Y las guardan Para sembrar En la siguiente cosecha A los tomates Les sacan Las pepitas ¿Y qué hacen Con las pepitas? Las secan Son las semillas Las semillas ¿Por qué José No extrae Pepitas de la papa? Ya yo sé Ya usted tiene La respuesta Ya usted La tiene Exacto ¿Podría enterrar Los tomates Y esperar Que crezcan? A ver chicos Yo quiero todas Esas respuestas En el whatsapp O a su maestro De grado ¿Por qué selecciona José Las mejores papas En lugar De venderlas? Son preguntas Muy capciosas Son preguntas Que llaman Poderosamente La atención Pero ustedes Son unos científicos Ellos saben Porque como ellos Conviven allá Claro que sí Y ellos mismos Las siembran Claro Ellos mismos En el regadío Fuera de eso Ellos son las Que las cosechan Y las llevan Hasta la casa Exacto Esto lo encuentras En la página 68 ¿Cómo se reproducen Las plantas? La reproducción Consiste en la capacidad De los seres vivos De producir Seres semejantes A los existentes Porque el fin De todas las especies Es seguir existiendo De generación En generación Las plantas Se pueden reproducir De dos formas Diferentes Por reproducción Asexual O por reproducción Sexual Página 69 Para una mayor Explicación ¿Cómo se reproducen Las plantas? Muy bien Como el tiempo Apremia Aquí en la cabina Yo les traigo Dos links Y se los pueden Los pueden ver En el classroom ¿Verdad? Y esos links Ustedes los colocan En el Google Y ustedes van a ver Todo el proceso De la reproducción De las plantas En video Son dos videos Son recursos educativos Que le permiten Al niño Ahondar más En el tema Desarrolla la actividad Conocemos más Sobre los dos tipos De reproducción En las plantas ¿Verdad? La reproducción asexual La forma más común De reproducción sexual Son los tubérculos Los bulbos Los rizomas Y los estomas Página 69 Para fortalecer El aprendizaje Acerca de la reproducción En los animales Te invito A leer este vocabulario De palabras nuevas Para ti Óvulo Que es el gameto femenino Espermatozoide Es el gameto masculino Embrión Es el óvulo Fecundado En las primeras Etapas De su desarrollo Y el desarrollo embrionario Es el periodo Que se produce Entre la fecundación Y el nacimiento De la cría Página 70 Reproducción sexual Alguna forma De esta reproducción sexual En plantas Seremos En plantas sin semillas Y en plantas con semillas Que posteriormente Vamos a Esto A especificar Cada una de ellas Página 70 Entonces Sabías tú chicos Que las semillas Cuando caen En una zona adecuada Con suficiente cantidad De luz Humedad Y nutrientes Se despiertan Y así comienza El proceso De qué De la germinación Que da origen A quién A una nueva planta Página 70 Todo lo aprendido Ajá Vas a mencionar Cinco plantas Que te producen Se reproducen sexualmente Y también Cinco plantas De manera asexual Además indica Si se reproducen Por bulbos Por tubérculos Por rizomas O por estolones Página 69 Recuerda chicos Quédate en casa Lávate las manos Cuídate mucho Nos mandas Todo al whatsapp Al 60 048182 O A las redes ¿Verdad? Y si no Al classroom ¿Verdad? Que ya ustedes saben Su contraseña De su código O a su maestro de grado Un millón de gracias A todos los que hacen posible Que la educación llegue Hasta sus hogares Hasta pronto Bienvenido a mis queridos estudiantes De quinto grado Pero antes Quiero enviar un saludo A los niños Dilan Einar Ian Cortés Y a su maestra Marixa Que están En completa sintonía En la escuela Quebrada Trapiche de Chepo A todos ellos Saludo Muy bien Iniciamos entonces Con nuestro tema Para el día de hoy Cambios de estado Soy su docente Ana Torres Objetivo de clase Identifica los cambios De estado De la materia Y sus características Recordemos La materia Puede estar En diferentes estados Líquido Sólido Y gaseoso Dependiendo del calor La energía Y otras condiciones Pueden sufrir Un cambio de estado Y pasar De un estado A otro Por ejemplo De sólido A líquido Ocurre cuando Calentamos la mantequilla O el chocolate Cambia la forma Y el aspecto Pero sigue siendo Mantequilla Y chocolate Los científicos Demostraron A través De nuestros experimentos Que los cambios De estado De la materia Se producen Porque Al recibir calor Las partículas Que forman La materia Se agitan Y se alejan Unas de las otras Y al enfriarse Y perder calor Las partículas Se mueven Se mueven Cada vez menos Y se acercan Entre sí Cambios de estado De la materia Los cambios De estado De la materia Son reversibles Es decir Pueden pasar A un nuevo estado Y luego Volver al estado En que estaba antes Por ejemplo Si el hielo Agua sólida Gana calor A una temperatura De cero grado Se derretirá Y convertiría En líquido Y si pierde calor Se volvería A convertir En sólido Es decir En hielo A cero grados centígrados Se le conoce Como el punto De fusión Del agua Si el agua líquida Se calienta Al llegar Al cien por ciento De grado Al cien grados centígrados Pasará A gas O sea A vapor Si el vapor De agua Pierde calor Se enfría Se condensará Y pasará A forma líquida A los cien grados centígrados Se le conoce Como punto De ebullición Del agua Muy bien Experiencia práctica La balanza Para realizar La balanza Necesitas Los siguientes Materiales Gancho de ropa Dos bolsas De plástico O dos recipientes Iguales Tapados Monedas Piedritas O algo así Pesado Para equilibrar Cubitos De hielo Actividad Construye una balanza Casera O utiliza la balanza De la escuela Pero en este caso Como no estás en la escuela O si ya estás en la escuela Puedes utilizarla también Exacto Pon un puñado De hielo En uno de los lados De la balanza Y el gancho de ropa Ese que tiene Es el que equilibra El que equilibra ¿Verdad? Claro que sí Equilibra la masa De los cubitos De hielo Con monedas Los dos recipientes Tienen que quedar A la misma altura Deja el hielo Hasta que se derrita Y revisa La balanza Luego después A ver Qué fue lo que sucedió Exacto Esto lo encuentras En la página 60 De tu cuaderno Responde ¿Cómo se llama El cambio de estado Que sufrió el agua? Wow Si lo haces Te vas a dar cuenta La balanza Se mantuvo equilibrada Responde a las preguntas De la página 60 Con tus propias palabras Y anótalo allí Se lo envías a tu docente O no los envías Acá al WhatsApp Cambios de estado Que puede tener el agua El agua puede tener Cambios de estado Como la evaporación Que consiste en el proceso físico Mediante el cual Una sustancia líquida Pasa lenta Y gradualmente Al estado de vapor La ebullición Proceso físico En el que un líquido Pasa a estado gaseoso Solo ocurre Cuando la temperatura De líquido Alcanza los 100 grados centígrados Claro Mucha Mucha calor Ese se llama ebullición Ahí lo vemos Cuando ponemos a hervir agua Que ya empieza A hervir A hacer las horbitas Claro que sí Las burbujas esas Ahí están En el punto de ebullición En el punto máximo De la ebullición Ajá La condensación Sucede cuando el agua Pasa del estado gaseoso Al líquido La condensación Puede ocurrir A cualquier temperatura Exacto Que bueno Otros factores Que afectan La evaporación Del agua Es la temperatura Cuando mayor Cuanto mayor sea La temperatura Mayor será La evaporación Esto significa Que más partículas De agua Van a tener La energía suficiente Para pasar Del líquido azul A vapor rojo El viento El agua Se evapora Más rápido Cuando el viento Es fuerte Esto se debe A que se mueve El aire Lleno de vapor Y se reemplaza Por otro Sin tanto vapor Por lo que hace Más fácil Al agua líquida De la superficie Pasar a vapor De agua Páginas 61 y 62 Otros factores Que afectan La evaporación Es la humedad La humedad Es la cantidad De vapor De agua En el aire Cuanto más Sea la humedad Menor será La evaporación Y el tamaño De la superficie Expuesta Cuanto mayor Sea la superficie Mayor será La cantidad De agua Con la capacidad De adquirir La energía Para escapar Del estado líquido Y pasar Al estado Gaseoso Del aire Páginas 61 Y 62 Sabías que La propiedad Que tienen Los líquidos De condensarse Se utiliza En los laboratorios Para separar Sustancias A través de una técnica Que se llama Destilación En el recipiente A Se pone la mezcla Que se quiere separar Por ejemplo Agua y sal Exacto Se calienta Cuando llega A 100 grados Empieza La ebullición El vapor El vapor Del agua Sube Y entra Al tubo C Donde es Enfriado Con agua fría Que entra Por un tubito Y sale Por el otro Se condensa O sea Que se transforma El líquido Y cae Y cae Al recipiente D Al final De la separación La sal Quedará En el recipiente A Y el agua Pasará Al recipiente D Allí En la página 62 Tú puedes ver La imagen Donde está El recipiente A El tubito El recipiente C Y el otro Recipiente El D Ahí en la página 62 Lo encuentras Revisa tus Aprendizajes En la página 63 Encontrarás Un pequeño Taller Con ayuda De tu docente Lo puedes resolver Y lo envías Hasta la próxima Clase Chicos Nuestra clase Para la siguiente Semana La materia Siempre Permanece Sin cambiar Dios les bendiga A todos Y no se muevan De allí Que ya viene Sexto Grado Grado Conéctate Con la estrella Es el proyecto De todos Y si cantamos A coro Todo el mundo Edúcate 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 Conéctate 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 Somos El futuro De la patria Suena el timbre De sexto Grado Conéctate Con la estrella Somos Más educación Saludos Saludos para los niños O estudiantes En Alto De Jesús Ñurún Ñurún Maestra Elsa Ya nos están Escuchando Muy bien Dios maestra Que la educación Si llega Hasta allá Saludos para los niños Katia Y Katherine Morán De cuarto Y sexto Grado En algún lugar De nuestro país Saludos Saludos para el estudiante Dice No me dice el nombre Del estudiante También dice Saludos para el estudiante Solamente Hasta la escuela De San Antonio De Tulu Saludos para los niños Raúl Melixa Que están Escuchando las clases Parte De parte de sus primos Que los quieren mucho Hasta la escuela Boca de Cuira Saludos para los niños Cecilia y Lloris De parte de sus tíos Que los quieren mucho Muy importante Saludos a todos A todos ellos Y a todos los otros estudiantes Que no podemos mencionar Porque son tantos Pero tantos estudiantes Que están en sintonía Así es Así es Entonces maestra Inicio con las clases De sexto grado ¿Cómo influyen las acciones? Perdón mi chico Buenos días Y mi saludo Feliz regreso del receso Y empezamos Iniciamos El segundo trimestre Y vamos a comenzar Con un tema De ¿Cómo influyen Las acciones del hombre En los ecosistemas? La semana Antes del receso Ya yo había Iniciado Con los ecosistemas Pero ahora Queremos saber ¿Cómo influyen Las acciones del hombre? ¿Verdad que sí? El objetivo De esta clase es Identifica ¿Cómo influyen Las acciones del hombre En los ecosistemas? Modificando El ambiente Y causando Alteraciones ¿En dónde? En el planeta Recordemos entonces Pues que un ecosistema Es un sistema biológico Compuesto por los organismos vivos Y el medio En que estos se desarrollan Estos organismos Interactúan entre sí Y con el medio En un mismo tiempo Y un determinado lugar En otras palabras El ecosistema Es el lugar Y los factores bióticos O sea Seres vivos Y amióticos Componentes Que carecen de vida Como la temperatura La luz El agua Los nutrientes Del suelo Y entre otros Entre los que existen Interacciones vitales Y circula La energía Y la materia Esto lo vemos En la página 65 También tenemos Que recordar Que conversamos Acerca de la clase De ecosistema Hablamos sobre Bosques húmedos Y secos Arrecife coralino Manglares Hablamos sobre Playas de arena O sea En los litorales Los humedales Página 65 También hablamos Sobre el ecosistema Terrestre Que son los organismos Que se desplazan En el aire Y en el suelo Las condiciones De temperatura Y humedad Son variadas Mencionamos El bosque húmedo El desierto Y la sabana Página 65 Y 66 Igualmente Mencionamos El ecosistema Acuático Están representados Por ambientes De agua dulce Como ríos Y lagos Y ambientes De agua salada Maestra Como pastos Marinos Arrecifes De coral Y otros ambientes Más dinámicos Como Manglares Humedales Litorales Costeros Y riberas De los ríos Tenemos el fondo Marino La ribera De los ríos Y costas marinas Los humedales Verdad Y los manglares Páginas 66 Y 67 También Nosotros les brindamos Y volvemos a brindarle El día de hoy Unos links Para que observen Estos videos Como un recurso Complementario Sobre los biomas Del mundo Los terrestres Los mitos Y los acuáticos ¿Verdad que sí? Ustedes nada más Ponen ese link En el google Y ustedes van a observar Esos hermosos videos Bellezas Sí Unas bellezas ¿Qué actividades Realiza el hombre Que perjudican Los ecosistemas? ¡Wow! Uno que es tan triste La contaminación Páginas 69 Es el mayor impacto Del ser humano Sobre el planeta Así es Al aumentar Su producción También produce Más desechos Desechos Que envenenan El aire El suelo Así es El agua Y a la vez maestra Perjudican Nuestra salud Así es Por todo esto La acción humana Ha provocado La ruptura Del equilibrio natural ¡Qué tristeza! Y con ello La destrucción De muchos hábitats naturales Así es Y consecuentemente La degradación De nuestro planeta Página 69 ¡Qué triste! Es que nosotros Los mismos seres humanos Destruyamos Nuestro planeta Tipo de contaminación Tenemos la contaminación Del agua Del aire Contaminación Del suelo Esto lo veremos En la página 70 Y posteriormente Lo vamos a explicar Detenidamente ¿Sabías que chico Que el 60% De la vida Marina Vive en los 60 kilómetros Próximos A la costa? A pesar de la Inmensidad De los océanos Y el hecho Y el hecho De que la superficie Costera En comparación Con alta mar Es realmente Pequeña Página 69 Tenemos una actividad Vas a marcar Con una cruz En el En el folleto ¿Verdad? ¿Cuál es De las siguientes Acciones De los humanos Modifican los ecosistemas? Ahí vemos Una querma De unos árboles Tenemos una persona Buceando Una persona Que está fumigando Y alguien Que ha cortado Los árboles O sea La tala de bosque Página 69 También Tenemos Otro video Complementario Que puedes observar Y nada más Te presento el link Porque los ecosistemas Tienen cualquier Cantidad De videos Interactivos Que nos pueden Llevar A ese mundo No de fantasía A ese mundo Fantástico De lo que son Los ecosistemas En los diferentes Países De nuestro planeta Ayudan a complementar El aprendizaje Pero Yo quiero que ustedes Escuchen De la niña Isabel López Moreno La poesía El medio ambiente Es el momento Es el momento De aprender Geografía Aprender Inglés y matemática Buenos días Queridos docentes Compañeros estudiantes Mi nombre es Isabel López Represento al secto A De la maestra Ilene Rivera De la escuela Bilingüe Cirilo J. Martínez Hoy recitaré Una cuarteta De la poesía El medio ambiente Aquí vengo A referir Como sabe Ya la gente Lo que pasa Al permitir Un maltrato Al medio ambiente Una muestra Al contemplar Es nuestra emisión De gases Y también Contaminar En sus diferentes Clases He ahí La destrucción De la gran Capa de ozono En nosotros Es función De ignorancia Y abandono Lluvia ácida También Contra la naturaleza Malversamos Este bien En un acto De debileza Muchas gracias Niña Isabel López Moreno Felicidades De verdad Maestra Ana Y a su maestra Y a su maestra Y a sus padres Verdad Porque esa chica Hizo su propio video Qué bonito Y no podemos Restarle mérito A ella Mil felicidades Verdad que sí Hasta la próxima clase Mis queridos estudiantes Vamos a brindar La próxima clase Impactos importantes De las actividades De los seres humanos Sobre los ecosistemas Verdad que sí Se lo voy a A volver A leer Impactos Importantes De las diferentes Actividades De los otros Los seres humanos ¿Sobre qué? Sobre los ecosistemas Dios los bendiga Quédense en casa Lávense las manos Revisen nuevamente Las clases A través de nuestras Redes sociales Accesen Al classroom Con el password Y C M O S A D O Nos Escriben Al 60 048182 Conéctate con Estrella Con su nombre Grado Escuela y distrito De donde ustedes están A los profesores Mario Bonilla Y Yamilet Ábrego Y a todos los que hacen posible Que la educación Lleguen hasta sus hogares Mil gracias A las emisoras ¿Verdad? Que hacen posible Que llegue la educación Hasta allí Hasta su casa Hasta su casa Mil gracias Y Un saludito Un saludito maestra Porque se nos acabó el tiempo Para la niña Stephanie Delgado En la escuela Nuevo San Antonio En quinto grado Dice Que bien Saludos a la niña Marilín Rodríguez De cuarto grado De la escuela Bajo Bonito Costa Bajo De Colón Maestra Saludos a todos Bueno y quiero Felicitar a todos los padres Que el día domingo Están celebrando El día del padre Es que todos esos papás Bien responsables Comprometidos Que adoran a sus hijos Que están allí pendientes Luchando en la educación De ellos Para sacarlos adelante Saludos Dios me los bendiga A todos Igualmente Mil felicidades a todos Al personal de Camina A todo el personal De Certeve Al del Ministerio De Educación A su esposo Maestra Verdad A todos los padres El domingo Mil felicidades Dios los bendiga Y hasta el próximo jueves Somos el futuro De la patria A continuación Noticiero Nacional Mediodía Un día como hoy 17 de junio De 1885 La estatua de la libertad El regalo francés A los Estados Unidos Para conmemorar El bicentenario De la declaración De independencia Americana De Gran Bretaña Llega a la ciudad De Nueva York A bordo del barco Francés Y Cere Un día como hoy En Nacional FM Nacional FM Y Crisol FM Te informan Medidas de prevención En temporada de lluvias En la calle O en el campo Aléjese de muros Y árboles Que puedan desprenderse Vigile cualquier Mobiliario urbano Grúas O elementos Que puedan caer Aléjese de playas Rompeolas O lugares bajos Revise los amarres De las embarcaciones La prevención Salva vidas Nuevas medidas De restricciones A partir del domingo 20 de junio Provincia de Veraguas Toque de queda De lunes a sábado Desde las 10 pm Hasta las 4 de la mañana El comercio Continúa abierto De lunes a sábado Hasta las Provincia de veras